Gracias, muy buenas noches. La violencia de las bandas empeoran las condiciones de las mujeres en Haití. Mientras tanto, las bandas armadas de Haití podrían tener entre 4.000 y 5.000 miembros con armas muy modernas. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el Resumen Internacional. La ONU alertó este viernes el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres y niñas de Haití a causa de la violencia de las bandas, lo que ha obligado al desplazamiento de miles de civiles, en su mayoría mujeres, y dificultando enormemente el acceso a los servicios sociales básicos, empeorando aún más la precaria situación en este país. Demasiadas mujeres y jóvenes en Haití son víctimas de la violencia indiscriminada cometida por bandas armadas, afirma la coordinadora residente y de Asuntos Humanitarios de la ONU en la nación caribeña, Ulrika Richardson, en un comunicado emitido por el Día Internacional de la Mujer. También ante la escalada de violencia en Haití, el ex cónsul general de ese país en República Dominicana, Edwin Parison, alertó este viernes que las bandas armadas haitianas pudieran tener entre sus filas un total de entre 4.000 y 5.000 miembros. Parison destacó que las pandillas pudieran alcanzar esta cantidad de miembros también gracias a los presos que fueron liberados en las cárceles, los cuales se han asilado en algunas de esas bases. Al menos 57 hombres entre 23 y 72 años, incluidos profesores de escuela, han sido detenidos como sospechosos de poseer y compartir representaciones de abuso sexual infantil durante un operativo europeo que también logró poner a salvo a varios niños que podrían ser víctimas de los arrestados. Según anunció este viernes la agencia Europol, en el operativo participaron 27 países europeos liderados por Dinamarca, Francia y Polonia, y los detenidos son todos hombres de diferentes profesiones con una edad media de 49 años, aunque el más joven tiene 23 y el más mayor, 72 años. Cuatro de ellos son maestros y uno trabaja con niños con discapacidades. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, depositó este viernes una fianza de más de 91 millones de dólares para poder apelar el veredicto de su caso por difamación contra la escritora E. Jean Carroll. La noticia llega después de que la noche del jueves un juez de Nueva York denegara su petición de bloquear temporalmente la sentencia que le obliga a pagar una multa de 83,3 millones de dólares a Carroll por decir en 2019 que no la conocía y que sus acusaciones de abuso sexual contra él eran falsas. Las autoridades de Japón prohibirán a los turistas entrar a las callejuelas privadas del famoso barrio de las Geishas de Kioto, declaró este jueves un funcionario de esa ciudad del oeste del país. Los habitantes del antiguo capital imperial nipona llevan tiempo quejándose del comportamiento de algunos turistas sobre todo en el barrio de Gion, donde se encuentran las casas de té, donde trabajan las Keiko, como se conoce localmente a las Geishas y sus jóvenes aprendices, las Maiko. El magnate de los medios Rupert Murdoch, de 92 años, se casará este verano con Elena Chúkova, de 67 años, bióloga molecular, jubilada y ex-suegra del multimillonario ruso Román Abramovich, comunicó este jueves la oficina de Murdoch a The New York Times. La boda, que será la quinta de Murdoch, se celebrará en junio en un viñedo californiano de su finca de Móraga. Para la nueva novia de Murdoch, este tampoco será su primer matrimonio, ya que se ha divorciado dos veces. Esto es creer en el amor en cualquier etapa. Qué pareja más bella y qué lindo se ven viviendo este nuevo trayecto que la vida los lleva. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.